Niña, tengo un permiso de visita que solo dura esta noche y a debastar para decirte debes seguir con tu vida es un mensaje para tranquilizarte y para curar Tu herida, sé que cuando estás durmiendo tu sueño, mi desangelo que regrese pero el cielo que no me dejaba para verte Esta noche, bolerita, quiero calumbre en tu vida para olvidarme y decirte que te tendrías matado a la vida Estaba oscuro y había llovido y había llovido que no vi el coche que había lo mío Fue un segundo de agonía que se acabó cuando no la vi El corazón que más te quería Y así te perdí, vida pequeña de ser feliz Aunque no puedas quiero verte bien que desde arriba te cuidaré Cuando veas que la noche está pura yo te chuparé Llena la luna cuando veas que luz me tapa el sol Ya tu cigarros que pulgo yo Desde aquí mi amor Desde aquí mi amor Desde aquí mi amor Te has tomado mucho tiempo para olvidar el pasado Quiero que no te abandones y que te olvides de todo el año Esta noche morenita quiero entrar en tu mente Para olvidarte y decirte que aquí contigo ya está la puerta Está oscuro y había llovido, había llovido Y no vi el coche, había lo mío Fue un segundo de la agonía que se acabó cuando no latía El corazón que más te quería Y así te perdí, mira pequeña de ser feliz Tú que lo puedas quiero verte bien, que desde arriba te cuidaré Cuando veas que la noche está oscura yo te chuparé Llegará la luna cuando veas que luz me está para el sol Con un cigarro que pudo yo Desde aquí mi amor Desde aquí mi amor Desde aquí mi amor ¡Gracias! ым